Son las ocho y a esta hora los Pilaristas rezamos. Señor Dios amado, la familia Pilarista te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de tus apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te clama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración. Tú eres el Hijo único del Padre, tú para liberar al hombre. Tú rotas todas las cadenas de la muerte. Abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú sentado a la derecha de Dios, en la gloria del Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pilarista, ayúdanos de una forma muy sencilla a hacer este tu canal mucho más fuerte. Participa con tu like, comenta y sobre todo, síguenos.